¡Hola, hola! Los saludo desde la tienda Toto de la zona T de Bogotá. Pues hoy es un día muy especial para todos los pequeñines. Es el lanzamiento de la séptima versión de Expo Kiss 2012. Un evento que reúne a todos los niños talentosos de Colombia. ¡Bienvenidos! John Jairo Garcés, director de Expo Kiss 2012. John Jairo, bienvenido a los micrófonos de Vox. Muchas gracias por haber asistido a nuestra gran convocatoria del lanzamiento de Expo Kiss 2012. Bueno, John Jairo, para las personas que no saben qué es Expo Kiss. Bueno, Expo Kiss es una gran convención, la única convención de talento infantil que hay en el país. Y me atrevo a decir que en toda Latinoamérica, que busca de manera seria y responsable el talento de los niños en todas las artes, como danza, canto, teatro, actuación, presentación, modelaje. Niños que tengan talento y que se puedan promover, pero verdadero talento. Ese es el ejemplo de muchos artistas que han pasado por nuestra convención. Y hoy un día son niños famosos, reconocidos y que vienen haciendo una carrera artística bastante seria. Este año le van a hacer un homenaje a Juliana Velázquez, presentadora y actriz de Club 10. ¿Por qué? Bueno, Juliana Velázquez es un vivo ejemplo de que ser un artista desde niño tiene sus ventajas. Es una niña que empezó desde los 5 años de edad y ha trabajado muy bien y de una manera muy responsable. En compañía de sus padres, de sus tutores. Y pues es un vivo ejemplo de que ser artista infantil se puede. Y además que con responsabilidad y con una buena guía, se puede llevar una vida muy feliz siendo niño y siendo artista. John Jairo, invitación a todos los niños que nos están viendo hasta ahora a que participen en ExpoKids 2012. Sí, claro que sí. A todos los niños que nos están viendo en este momento los invitamos a que participen en ExpoKids Colombia 2012. Los que estén interesados pueden llamar al 212-5011. ExpoKids Colombia, la convicción que te abre las puertas del mundo artístico. Y no podía faltar la revelación de ExpoKids 2011, Valentina Londoño. Valentina, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo hiciste para ganarte ExpoKids 2011? Bueno, pues fue algo muy difícil, pero por fin yo lo logré y estoy muy alegre de haberlo logrado. ¿Cuál es tu fuerte? ¿El canto, la actuación, el baile? El modelaje. Ah, el modelaje. ¿Y desde cuándo modelas? Desde el año pasado empecé a modelar en John Sáenz Producciones. Ah, ok. John Sáenz, buena cadena. Pues nada, Valentina, un saludo para todas las personas que te están viendo a esta hora. Bueno, un saludo para todos y gracias por estarme viendo. Hasta luego. El teleparcero de Playzone, Juanse Quintero, no podía faltar hoy al lanzamiento de ExpoKids 2012. Juanse, bienvenido. Colega George, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Cómo van todos por allá? Bueno, ¿cómo estás apoyando a ExpoKids 2012? Pues bueno, apoyando sobre todo a los niños con una palabra de aliento, con una palabra de sí se puede, porque a lo largo de la vida explicándoles que se acerca mucha gente a la vida de uno, a decirle que no, porque ven en el arte de uno algo que destruir. Y el artista es el que sueña los sueños de una sociedad. Es decir, cuando en la época que hubo sexo, drogas y rock and roll, ¿eso quién lo soñó? Los artistas. Ahora estamos construyendo artistas y por eso estoy apoyando a los niños que crean en las buenas obras sociales, que apoyen la naturaleza, que apoyen la educación, los derechos humanos, para que tengan una vida más feliz y puedan construir país. Juanse, ¿qué consejo le das a los niños que quieren ser actores, cantantes, bailarines, modelos? Les aconsejo que escuchen mucho a sus papás, a sus mamás, si tienen el gran privilegio de que ellos los apoyen, de que entiendan muy bien que no todo el mundo es bueno, que la mayoría de personas, el 80% de las personas son lindas, pero que hay un 20% que se encargue y que le encanta destruir. Y muchas veces no de frente, sino haciéndose pasar como tu amigo, te dice ¡ay! ¡Tiene la puñalada! Entonces, escuchen muy bien, tengan los ojos abiertos, porque si evitan a ese tipo de personas, van a llegar lejos, se acaban los saltos y los bajos en la vida. Juanse, pues para terminar, un saludo a todos los niños que te están viendo hasta ahora por Boxmove. Pues a todos mis parceros del corazón, del alma, Dios los bendiga, sigan adelante. Y colega, muchas gracias. Saludos a todos por allá. Abrazo energético.